... Me van a perdonar ustedes, pero yo no puedo presentar un programa de cine... ...tener a esta banda maravillosa y a este Widen aquí a mi lado... ...y no decir aquella famosa frase que decía, tócala otra vez... ...mezclar el cine con la música... ...maestro William, sorpréndanos... ...y no decir nada... ...y no decir nada... ...y no decir nada... ...y no decir nada... ...y hasta pronto... ...y no decir nada... ...y no decir nada... ...y no decir nada... ...y no decir nada... ...y no decir nada...